Vamos a buscar, venido nunca me va, yo necesito que me escigieras Me necesitas que me escigieras, me temo a tirar, me encerrías Te pregunto a tu me esista, por dentro de un me esista Y siempre me escigieras, te pregunto a tu me esista Me duele a tu me esista, por dentro de un me esista Siempre va a ser mía Y lo quita Uno, dos, tres Que ella quiere dar Que ella se entrega El equipo de paleta El corazón se va a limpiar Ella quiere ver Ella quiere alza No me la dejo de lo que me olvida Ella se entrega Ella se entrega de equipos de paleta Por eso No me la dejo No me la dejo Ustedes, regalate Ua, ua Dormí una mamá Ella se cayó Y la presión Ella se entrega de equipos de paleta Ella se entrega Ella quiere ver Ella quiere bailar Su mano de joven Ella se entrega Ella se entrega de equipos de paleta Y por eso se va a limpiar Ella quiere beber Su mano de joven Ella quiere un vida Ella se entrega de equipos de paleta Y por eso se va a limpiar Una odiando el que todo el piso Se va a llegar arriba El piso Ella se entrega de equipos de paleta Ella se entrega de equipos de paleta